Música Voy a ponerme mi traje de seda, mis zapatos ya voy a brillar, voy a coger mi sombrero de paja, que pa'l pueblo me va a vacilar. Música Música Cierra ya la boca y no diga una palabra más, porque aunque te atesté criticarme verás que el mulato a la fiesta bañera. Música 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 Música